Gamba, cobertura especial. CinemaCon 2017, Las Vegas. Llega la séptima edición del festival más importante de la industria del cine internacional. Y Gamba te trae otra cobertura internacional única. Largometrajes, avances tecnológicos, las estrellas de Hollywood, productores, directores de cine y todo. Todo lo que te interesa del mundo de las pelis y las series. Gamba, cobertura especial. CinemaCon 2017, Las Vegas. Del 27 al 30 de marzo, te contamos todo desde el Cesar Palace. Pone Gamba todo el día y seguinos en las redes de Gamba. En todo momento te tiramos la data y vivimos muy de cerca. CinemaCon 2017, Gamba.fm. Acá estamos todos.